Amadísimos hermanos, muy buenas noches. Agradezcamos al Señor que hemos transcurrido este domingo con la celebración gozosa de la Eucaristía y que lo hemos visto, le hemos contemplado su rostro para darnos a nosotros, Él mismo, su amor. Y lo agradecemos en esta oración para entrar en un reposo que sea sereno y tranquilo. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hagamos un examen de conciencia, reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Digamos, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Cuando la luz del sol es ya poniente Gracias, Señor, es nuestra melodía Recibe como ofrenda amablemente Nuestro dolor, trabajo y alegría Si poco fue el amor en nuestro empeño De darle vida al día que fenece Convierta en realidad lo que fue un sueño Tu gran amor Tu gran amor que todo lo engrandece Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte De pecadora injusta e ilumina La senda de la vida y de la muerte Del hombre que en la fe Del hombre que en la fe lucha y camina Jesús, Hijo del Padre Cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día Concédenos la paz y la esperanza De esperar cada noche tu gran día Amén Con el salmo 91 Nuestra alma Nuestra alma Entra en un gozo Porque se siente tranquila Confiada En que el buen Dios La tiene abrazada Esa es la confianza de esta noche Y que ninguna peste Ni siquiera toda esta realidad del coronavirus Nada te puede hacer daño Ni las flechas que puedan girar en el día Todo es un signo muy bello Porque hay muchas cosas Palabras Una palabra puede ser una flecha Que te llega y te hiere Dice Ni las flechas te alcanzarán O sea, no te quitará nada La paz Ni la alegría Al amparo del Altísimo No temo El espanto nocturno Tú que habitas Al amparo del Altísimo Que vives a la sombra del Omnipotente Di al Señor Refugio mío Al cazar mío Dios mío Confío en ti Él te librará De la red del cazador La peste funesta Te cubrirá con su humas Con sus alas Te refugiarás Su brazo es escudo Y armadura No temerás el espanto nocturno Ni la flecha que vuela de día Ni la peste Ni la peste Que se desliza en las tinieblas Ni la epidemia Que devasta a mediodía Airán a tu izquierda mil Diez mil a tu derecha A ti No te alcanzará Solo abre tus ojos Y verás la paga de los malvados Que hiciste del Señor tu refugio Tomaste al Altísimo por defensa No se te acercará la desgracia Ni la plaga llegará hasta tu tienda Porque a sus ángeles ha dado órdenes Guarden en tus caminos Te llevarán en sus plumas Te llevarán en sus palmas A que tu pie no tropiece en la piedra Caminarás sobre áspides y víboras Sotearás leones y dragones Se puso junto a mí Lo libraré Lo protegeré porque conoce mi nombre Me invocará Y lo escucharé Con él estaré en la tribulación Lo defenderé Lo glorificaré Lo saciaré de largos días Y le haré ver mi salvación Gloria al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Al amparo del Altísimo No temo el espanto nocturno Del libro del Apocalipsis Verán el rostro del Señor Y tendrán su nombre en la frente Y no habrá más noche Y no necesitarán luz de lámpara ni de sol Porque el Señor Dios alumbrará sobre ellos Y reinarán por los siglos de los siglos Con esta infinita confianza Que nos dan los salmos y esta palabra Vamos a abandonar nuestra alma Nuestro ser En las manos del Señor Digamos juntos En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu El Dios leal Nos librarás Todos Te encomiendo mi espíritu Y al Padre y al Hijo Y al Espíritu Santo En tus manos Señor Encomiendo mi espíritu Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora Señor Según tu promesa Puedes dejar a tu siervo Irse en paz Porque mis ojos Han visto a tu Salvador A quien has presentado Ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria De tu pueblo Israel Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos Señor Despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Humildemente te pedimos Padre Que después de haber celebrado En este día Los misterios de la resurrección De tu Hijo Sin temor alguno Descansemos en tu paz Y mañana Nos levantemos alegres Para cantar nuevamente Tus alabanzas Por Cristo Nuestro Señor Amén Que esta semana Sea una semana Muy llena del amor de Dios No olvidemos el dedito arriba Para que lo podamos vivir Como ejército orante En todos estos días El Señor Este con ustedes La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Que la alegría del Señor Sea esta noche Nuestra fortaleza María María Tú Te velas Junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María Madre Enséñame Enseñame a vivir Enseñame a vivir Con ritmo alegre De juventud María Tú Te velas Junto a mí Y ves el fuego De mi inquietud María Madre Enseñame A vivir Con ritmo alegre De juventud Unidos en el amor Del Señor Y en este amor Y en los brazos De nuestra Señora Feliz reposo Para todos Hermanos Feliz reposo